que es la del señor Misix y vamos a pillarnos la... vamos a comprar el lote ahí está, no lo equipamos y la nube cuando sale de la caja siempre saluda diciendo hola soy el señor Misix ah, es esto es esto eh, ahí me indica algo eso es que hay alguien ahí míralo hey, ¿qué pasa gente? soy Eire22 y os traigo un nuevo vídeo de Fortnite donde han metido cosas nuevas una tienda muy guay que ahora la veréis y nada, no me enrollo más, vamos con el vídeo aquí estamos en el Fornite que ha cambiado el fondo de aquí de la sala, creo que han metido cosas nuevas como estampida de la gorda de cero construcción nuevos trajes están el señor Misix y la emperatriz Summer la hermana de Mortis de Rikimon y hay un arma nueva es garras de luz de luna convierte conviértete en una criatura horrenda y causa pavor entre tus enemigos puede estar guapo vamos a ir a la tienda porque hay una skin muy guapa que es la del señor Misix y vamos a pillarnosla vamos a comprar el lote ahí está no lo equipamos y la nube también muy guay vamos a jugar una partida en cero construcciones a ver qué tal y si nos encontramos en el mapa el el nuevo el nuevo arma que es como una garra que te conviertes como en un como en un monstruo hay que bailar en el altar para conseguir las garras de la luz de luna vamos a ir a ello vamos a estas vamos a ir a estas están un poco más lejos y a lo mejor no nos molesta a la gente para intentar hacerlo qué guapo han puesto el autobús de Halloween qué guay ojo al Mr. Misix ahí nos saludo cuando abre la nube hola como la serie de cuando sale de la caja siempre saluda diciendo hola soy el señor Misix el altar ya no vale ahí está es esto de aquí vamos a pillar un arma por si acaso antes no venga antes alguien mira viene uno está muerto vamos a bailar ah es esto es esto qué guapo bueno guapo es algo raro pero bueno o algo diferente esto que hace vale vale o sea puesto en el señor Misix tampoco da tanto miedo y esto es activar el instinto ¿esto qué hace? este ostras está guapo vale vale hay dos vale acabo de ver ahí uno ataca con uno mientras llevas el instinto pero bueno nos ha matado él a nosotros le podríamos haber hecho daño con lo otro vamos a probar a jugar otra partida supongo que aunque no gane el o sea el anterior no lo ha ganado efectivamente porque hemos matado si no gano este igualmente la subiré si hago daño con la garra pero bueno la misión las misiones ya las he hecho porque era hacer daño con el instinto puesto y ya pues dentro de un día saldrán más misiones está para pillar una la delta supongo que será una mochila y un pico que es lo que hay aquí vale y vamos a ver en el mapa vamos a caer en el mismo lado que sabemos que hay un altar ahí y es más o menos el mismo recorrido que la anterior partida luego también han metido un modo de tiempo limitado que es de que te salen zombies que eso ya lo metieron lo meten casi todos los Halloween o creo que el año pasado no lo llegaron a meter que es que te van saliendo hordas de de zombies del fornite de de salvar al mundo y y eso y es más jugarlo con escuadrones que guapo está el señor misis ahí tenemos seguramente vaya a venir gente míralo ahí viene uno vamos a intentar pillar un arma no hay ninguna arma aquí bueno estoy muerto vale tengo un arma el ECHE se habrá metido ostras a dos de vida chaval qué susto ahí va fiestón 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 y estamos al lobo y vamos a buscar curación porque estamos muy heces ahí me indica algo eso es que hay alguien ahí míralo tenía una escopeta morada bueno nace 35 me ha balanzado hacia él creo que no le he hecho daño haciendo eso pero bueno ahí tenéis lo que va siendo el nuevo arma que te convierte ahí como una especie de lobo discotequero creo que llegamos al nivel 100 ojo o nivel 99 nivel 99 nos quedan nada y menos para el 100 y tener la skin de Wen y bueno chicos por aquí os dejo este vídeo ahí con esa skin guapísima del señor Missix y ya sabéis nos vamos a ver en los siguientes vídeos pronto subiré también más Fornite porque subiré el nivel 100 y también hay una skin muy guapa en la tienda que la compraré y subiré otro vídeo con ella y nada dicho todo esto dejad un like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós para ver Gracias por ver el video.